Aquí estoy, esperándome, mi esperanza eres tú, aquí estoy con ilusión, al saber que pronto vendrás, ven, ven Señor Jesús, aquí estoy esperándote, Señor, ven, ven Señor Jesús, aquí estoy esperándote, Señor Te adoramos, Dios Te adoramos, Dios Te exaltamos, Señor Aquí estoy, esperándote, mi esperanza, mi esperanza eres tú, aquí estoy con ilusión, al saber que pronto vendrás, ven, ven Señor Jesús Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, esperándote, Señor Ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy, esperándote, Señor Ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Señor Ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Señor Ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven, ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven Señor, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Señor, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Esperándote, Dios Esperándote, Dios Aleluya, ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios Ven Señor Jesús, aquí estoy, esperándote, Dios